En el programa, como han visto en el programa, no han visto ustedes lo que yo quería que vieran. Y es que parece, en las lecciones que he propuesto, que vamos a tratar de una especie de historia de la filosofía, e incluso a ratos de una filosofía de la historia. Y es exactamente lo que no pretendía yo. Pero al pensarlo, he llegado a la conclusión de que quizá es la forma mejor de decir lo que uno quiere, diciéndole por contrasombras y contrapuestos. Y así entramos en el mundo griego, que es el que debemos explicar hoy y mañana. Mañana quiero decir el sábado que viene. Empecemos, pues. La primera lección trata de los grandes hitos del pensamiento humano. Yo quisiera que hoy quedara claro que el pensamiento tiene un recorrido desde cero, digamos, desde la aparición del hombre hasta hoy. Un recorrido desigual. No recorre un camino ni recto ni horizontal. De alguna forma se podría decir que el pensamiento humano es como la cosmogénesis y, sobre todo, la orogénesis en la Tierra, que nos da unas visiones de puntas. De tal manera que si el pensamiento nos parte de cero, no partirá ni así ni así, sino que en realidad el pensamiento se mueve como las montañas. Y las grandes cúspides de este pensamiento son las que vamos a recorrer estos días. Digo, pues, que quizá no decimos lo que queremos decir. No se trata de una historia de la filosofía de ninguna manera, sino que se trata de un recorrido de los grandes hitos del pensamiento humano para, en todo caso, por encima de ellos, hacer sí una especie de línea horizontal o, por lo menos, equilibrada, que nos lleve a unas grandes conclusiones. En dos sentidos. Primero, pensar es combinar. Esto quiere decir que cuanto más pensamiento tengamos o más hitos recorramos, más datos tendremos de combinación y nuestro pensamiento será más rico y más veloz. Son los datos que le das a la computadora para entenderlo fácilmente. Y segundo, este pensamiento, aunque tuviera sus hitos, a veces desde un hito ha caído verticalmente y le ha costado siglos volver a remontar la altura. Esto quiere decir que los errores del pensamiento se deben corregir y no repetirlos, porque repetirlos es perder tiempo en cuestión de pensar. Ahora, con estos datos me parece que ahora puedo explicar el programa que he propuesto para este curso. Estudiaremos el pensamiento humano en sus grandes logros o alturas, las grandes montañas del pensamiento, y procuraremos retener los resultados a que ha llegado este pensamiento. Y segundo, veremos también que grandes pensamientos por equivocaciones, a veces voluntarias y a veces no, nos dan resultados de caídas en vertical. Se llaman esto errores del pensamiento. Y procuraremos no repetirlos. Eso es fundamental. Como estamos en una clase de humanismo, es evidente que el humanismo que aprendamos nos debe llevar a una posesión serena de los grandes logros, digamos lo más fácil, que todos debemos tener, si somos humanos, las grandes montañas y cordilleras en nuestro pensamiento, y hemos de evitar, no las olas de los valles, pero sí hemos de evitar permanecer mucho tiempo en estos valles, puesto que el pensamiento luego pierde altura y no da más que repeticiones equivocadas. Con esto digo que me parece que explicamos lo que queremos decir. Si lo dijera en griego, y con un pensamiento que hoy tenemos que ver, diríamos así. Cuando se trata de pensar, hay que recordar una cosa elemental. Supongamos que este es nuestro campo de pensamiento, este cuadrado, y nosotros, cualquiera de nosotros, entramos por aquí en el cuadrado, en el pensamiento. Y al entrar, llevamos un compañero, cualquiera de nosotros también, de la mano, y le vamos enseñando este campo. Entro por tanto en el campo, te doy la mano y te digo, mira, todo este campo es mío. Cuando estoy aquí, te diré, pues estamos en una cuarta parte del campo, tengo más campo. Seguimos viendo el campo, y seguimos ocupando el campo nuestro. Cuando yo llegue arriba del campo, te diré, hasta aquí llega lo mío. O sea, cada vez estoy más en lo mío, y más en la grandeza de lo mío. Te debo de la mano, y cada vez te introduzco más en mi campo. Cuando te tengo enseñado todo mi campo, o sea, donde todo mi campo es mío, ahí mismo deja de ser mío mi campo. Quiero decir, que cuanto más te introduzco en mi campo, más te acerco a lo que no es campo mío. Y que cuando llegue a esta punta, y yo diga, hasta aquí es mío, hay un peligro. Que si está aquí el vecino, diga, no, hasta aquí es mío. El mismo punto, que es el fin de mi campo, es el principio del campo ajeno. Esto quiere decir, que donde mi campo es más mío, donde todo mi campo termina, allí termina todo mi campo. Quiere decir, donde todo lo mío llega, ahí termina todo lo mío. Es el pensamiento griego de contraposición. Los extremos se tocan. ¿Qué quiere decir que los extremos se tocan? Que donde la cosa es más mía, ahí deja de ser mío. Que donde esta mesa termina, aquí mismo, en el mismo lugar donde termina la mesa, empieza lo que no es mesa, la no mesa, ahí mismo. Luego, no solamente son coincidentes los extremos, sino que están sobrepuestos los extremos. El punto donde empieza y donde termina, es el mismo. Lo de las lecciones de hoy es esto. En vez de decir lo que debe ser humanamente hablando, el pensamiento humano, hemos cogido el campo y hemos señalado para lección el recorrido del campo. Pero lo que nos interesa es el campo, no recorrerlo sin más. Lo recorremos para poseerlo. Estamos introduciéndonos en el campo para llegar hasta donde llegue el campo y para darnos cuenta de que donde termina el campo, ahí empieza otro campo, que es lo que debe saber todo humanista. Y creo que lo dije el año pasado ya. Cuanto más hayamos recorrido, más ganas tendremos de recorrer, si somos humanos. Y cuanto más hayamos recorrido, más nos enteraremos de que lo recorrido es la mínima parte de lo que queda por recorrer. En otras palabras, la única manera de enterarse de lo que es la ciencia, es empezar a saber. Y cuando, después de haber empezado a saber, lleguemos a descubrir la ciencia, la descubriremos como una gran cosa a poseer y a alcanzar, pero que no se tiene. En otras palabras, y terminando ya, cuanto más uno sabe, más sabe lo que le falta por saber. No solamente lo de Balmes, que uno cuanto más sabe, más sabe que no sabe, sino de otra manera todavía. Y así es una cicada para estudiar y para aprender. Cuanto más uno sabe, más se da cuenta de lo que le falta por saber. Empecemos ya, pues, con el pensamiento griego. Los griegos, estamos ahora en el siglo VI a.C., pongamos el 500, para enterarnos bien, el siglo del milagro griego y del pensamiento griego. Los griegos empezaron a pensar de forma trascendental cuando empezaron a descubrir el mundo. La observación es elemental y fundamental. Y la observación que hacen los griegos, no vamos a recorrer las escuelas, no hace falta. Es una observación básica, de principio. Por ejemplo, Tales de Mileto se pregunta, ¿cuál es el ser de las cosas? Repito que esto no nos interesa, nos interesa como disparadero, nada más. No nos perdamos en la historia de la filosofía, que es cuestión de cátedra de filosofía. Si no, vamos al humanismo. Tales se pregunta, ¿qué es el sostén del mundo y de las cosas? ¿Qué es aquello que cuando le quitas las hojas a la cosa, se queda en el centro de la cosa, sustentándola? Evidentemente, no es lo mismo deshojar una alcachofa, que deshojar un árbol, o deshojar una montaña, o deshojar una persona, o deshojar un pensamiento. Y sin embargo, Tales, a fuerza de meterse, y de meter la punta de su observación, llegó y dijo, no es lo mismo, evidentemente, cuando tú abres un árbol, el meollo del árbol, es una cosa, y el meollo de la alcachofa, es otra cosa, y el meollo de un hombre, si lo abres, es otra cosa. Pero sin embargo, el meollo del meollo de las cosas, vamos a ver lo que es. Bien, entonces, coge el meollo del árbol, el de la alcachofa, y el del hombre, a ver qué queda como alma del meollo. Y te dará un resultado. Pero bien, vamos a ver, este meollo de meollo todavía es diferente en cada cosa. Vamos a ver si llegamos a un meollo de meollo de meollo que nos dé una consistencia igual en cada situación y en cada circunstancia. Y la encontró, según él, la llamó el agua. Sorpresa, cuando hoy decimos que lo es todo el hidrógeno, fíjense, usted es un griego de hace 2.500 años, ya nos dijo que el agua es el elemento. Tiene una gracia este agua, ahí viene el humanismo, y ya dejaremos rápidamente a tales de mil en. El agua, él decía, que está presente en todas las cosas, es cierto, y que por tanto es el alma de las cosas. Esto ya es lo que no admitimos porque el agua todavía tiene meollo descomponible, ¿no? Y los meollos del agua tienen otros meollos descomponibles todavía, pero ahí no llegó. El agua, el agua como complemento, como elemento, y meollo, sustentáculo, que dice él, universal. Y lo decía así de filosófico, él, el agua es el elemento de las cosas de tal manera que no hay cosa que no haya nacido en el agua, no hay cosa que no sobreviva en el agua, y no hay cosa que si quiere sobrevivir no deba recorrer al agua. con lo cual cayó o se remontó. Eso depende de la montaña que estudiemos. En una idea religiosa, el agua es el elemento original de todas las cosas. Los griegos, sin querer, son religiosos. Digamos sin querer porque es que resulta que siempre que preguntes a las cosas por su meollo, la respuesta o es falsa o es religiosa. Lo que pasa es que quizá como el año pasado tendremos que intentar definir la religión para aquellos que no estuvieran. No lo haremos hoy, evidentemente. Claro que la religión tiene un meollo que no suele ser el meollo religioso que le conocemos. Pero dejémoslo ya. Cayeron en la idea religiosa. El agua es el origen de todas las cosas. Del agua nacen las cosas. En el agua para tales de Mileto y para las religiones primitivas están los gérmenes de todas las cosas. De forma que el agua lo contiene todo, el agua primordial elemental. Tiene todas las posibilidades dentro. Digamos, el germen de todo ser. Está ahí dentro. Y si algo viene a la vida, viene desde el agua. Del agua nació la vida. Pero apenas asoma la cabeza ese algo que nace del agua, como un iceberg que se asoma, todo lo que asoma del agua emerge en el tiempo y en el espacio. Pintemos. si esta es la superficie del agua primordial, aquí dentro están los gérmenes, las posibilidades, todas las cosas. Emerge una posibilidad. Pongamos, por ejemplo, el hombre. Y saca la cabecita, claro, dentro de mil posibilidades, como si fuera un iceberg, y de mil fuerzas debajo del agua que le sustentan, sale la cabecita. Muy bien. Esto sigue siendo primordial, elemental e informe sobre todo. Esto es amorfo, siempre. En el agua, claro, lo que está en el agua por venir como posibilidad es amorfa, no tiene forma. Pero lo que emerge del agua ya coge forma. Y al cogerla, por encima de la superficie del agua está el tiempo y el espacio. Por tanto, el hombre, pongamos por por caso que asoma del agua, lo que tiene fuera del agua está en el tiempo y en el espacio. Lo cual quiere decir empieza a estar sometido a la carcoma del tiempo y a la limitación del espacio. Por eso dirán los griegos lo peor que puede suceder es dejarlo amorfo. Porque cuando dejas lo amorfo te sometes a la corrupción. Fíjense que lección ven esta gente en el siglo VI antes de la vista. Todo lo que emerge del agua, todo es posibilidad, todo es esperanza. Como la primavera que está asomando, todo es esperanza. ¿Cómo vendrá la primavera? Qué hermoso es soñarlo. Pero cuando viene, viene con frío, qué triste es la primavera. Es que la primavera es asomar. Y cuando asoma, la cabeza que asoma, todo lo que asome, cuanto más peor, está sometido al tiempo que se lo va comiendo y al espacio que le limita. Aquí no hay espacio. Aquí sí. Este hombre está aquí en Madrid, no está en Barcelona al mismo tiempo. Está limitado en el espacio. Vive en el siglo XX, no en el XXI. Y además, el espacio y el tiempo lo van corroyendo poco a poco. Con lo cual, tenemos ya dos cosas explicadas. El agua, lo amorfo, lo primordial, es el origen de la vida. Todos los gérmenes están en potencia aquí. Segundo, el agua es el sostén de la vida, la que vemos. La vida que asoma en el espacio y el tiempo, que puede ser un árbol o un hombre o una idea asomada. Apenas asoma ya, el viento se la come. El viento del tiempo y del espacio. La va rollendo poco a poco. Por tanto, esta idea, esta punta que asoma del agua, está sostenida todavía por debajo del agua, por las posibilidades que no llegan a aflorar. Y si esta punta que puede ser, repito, un hombre, una idea, quiere sobrevivir como el espacio le pega, el viento se la come, no tiene más remedio que hundirse otra vez, recoger fuerzas nuevas en el agua y volver a aflorar, que son las encarnaciones. Eso lo dejaremos para después. De manera pues, que el agua es el origen de la vida, el agua es el sostén de la vida y el agua es el lugar donde hay que retornar para recoger la vida. Una vez que el viento te ha comido la cabeza, una vez que una idea, por ejemplo, ha sido azotada de mil maneras o abofeteada como pasa tantas veces, la única forma de recoger vida es volver a lo primordial, volver a sumergirla, tenerla en el agua una temporada de forma que recobre otra vez la fuerza elemental que está en el agua y vuelva a aflorar y tener vida. De tal manera que el retorno o si se quiere el hundimiento en el agua y el retorno es la condición no solamente de toda sobrevivencia sino sobre todo de toda operatividad, de toda efectividad. Una idea que está mucho tiempo fuera del agua llega a desaparecer. La punta del iceberg se la come el viento, la rasura, tiende el viento a hacerla, a poner la flor de agua que no emerja. Una idea es igual, lanzar una idea y a las dos o tres semanas, un año o dos, la idea está vieja. El tiempo, el espacio, el uso se la ha comido. ¿Qué hay que hacer? Pues hundirse otra vez en el agua, desaparecer. Eso políticamente tiene mucho valor, desaparecer y volver con ideas nuevas que puedan otra vez sostener el empuje, el desgaste del tiempo y del espacio. Y aquí una primera idea. Como luego las coseremos en los días que vienen, aquí la dejo como una idea de tales de Mileto que hay que recordar. Segundo, los pitagóricos. Los pitagóricos son también del siglo VI, más bien se expanden como saben en el sur de Italia, en la Magna Grecia, pero tienen una gran ventaja ya los pitagóricos. Pitágoras y los suyos nos dicen que no es el agua donde se fraguan, se sostienen y vuelven a beber vida las ideas, sino que son los números, el número. El número tiene mucha importancia para los pitagóricos, tampoco nos interesa explicarlo, pero sí interesa una cosa. El número para Pitágoras no es un dos y un tres y un cuatro, el número es digital, son dos, el uno y el dos o el par y el impar. Par e impar. Y la realidad es esta, toda la realidad es par o impar. Y el par e impar están en tal contraposición y en tal vecindad que un par se arregla con un impar y un impar con un par. Para destruir un par no tienes más que aplicarle un impar y al revés. O sea, que con una sola unidad tú puedes deshacer o hacer una oposición. Por tanto, no es el agua, porque el agua misma, según los pitagóricos, está constituida también por la contraposición de lo par y lo impar. Luego, son números, es más abajo. El agua de tales se puede destruir en dos elementos por lo menos, uno par y uno impar. Digamos, elementos de contraposición. Esta es la idea de lo contrapuesto. Lo espiritual, como la música, por ejemplo, no hay más una relación de números, como ustedes saben que explican los pitagóricos, y lo es. Es cuestión de vibraciones, de cantidad de vibraciones y la realidad, incluso la más espiritual, como puede ser también el pensamiento, está hecho por contraposiciones. Esto es lo que he dicho al principio de la clase. Nunca una realidad se puede explicar por una sola posición. Tiene que explicarla por una contraposición al mismo tiempo. Eso es muy importante, ¿eh? Porque, en general, nos entendemos mal cuando vamos afirmando cosas desde un solo punto de vista. Por ejemplo, si yo adoro los pares, tenderé a formular mis ideas en par. Y todo lo que se me diga en impar, diré, tontería. Este es el error que cometeré yo, según Pitágoras. Porque los que formulan en impar tienen tanta razón como yo. Pero ni ellos ni yo la tenemos toda, porque la razón está en la suma del par y del impar. O sea, en la tensión. Todo aquello que hace que algo se mantenga es la tensión. Cuando haya paz, no hay tensión, no hay realidad. La paz es la muerte. La realidad es el elástico tenso. Por tanto, cuanta más tensión haya, más realidad habrá. Y al revés, si te encuentras en tu vida o en tus ideas con una tensión tan tirante que esté a punto de romper las cosas, de hacerlas insoportables, es cuando más cerca estás de la verdad. Al revés de lo que pensamos, los tontos de los humanos, no son palabras mías, los tontos de los humanos que tendemos a la paz. Y entonces nos consideramos felices cuando, por ejemplo, cuando todo el mundo acepta mis ideas. Ahora estamos en puro humanismo, ¿verdad? Y no me doy cuenta de que el día en que todo el mundo aceptara mis ideas, mis ideas están condenadas a muerte. Fíjense. O el día en que yo, para poner paz en el gallinero, le diga a mi hermano, a mi amigo, bueno, me callo y acepto tus ideas. Estoy matándome la verdad. La verdad está en la contraposición y en la tensión. De tal manera que toda persona que sabe filosofar, dicen los pitagóricos, debe saber no solamente que la verdad está en la tensión, sino esforzarse para formular la verdad en forma de tensión. Les cito un caso célebre de un paisano de ustedes, Ortega. Cuando Ortega se vio con la república inaugurada y las consecuencias, dijo, no era esto. ¿No era esto qué? Lo que yo decía antes. Exactamente. Exactamente. Lo que tú decías antes no era esto. Pero esto se puede decir así. Lo que tú decías antes nadie lo entendió por lo visto como tú querías. Y ahora que ha venido lo que parece que tú querías, estás diciendo no era esto. Estás diciendo la verdad. Eso es. Las cosas son lo que son por la tensión. Mientras no veas la contraposición de una cosa no has visto la cosa. Y así como necesitamos una sombra para dar relieve a las cosas, así justamente las cosas es que son así. No solamente en pintura la sombra da relieve, es que en la realidad las cosas que tienen relieve lo tienen por la contraposición que tienen. es claro que si queremos explotar el humanismo como haremos repito cada vez en las lecciones deberíamos llegar a nuestras conclusiones personales de convivencia política social familiar amistosa y llegar las cosas a este extremo. La gente que siempre quiere paz la paz no la uso en el sentido digamos religioso no. La gente que quiere paz que cree que cuando todos nos entendamos estaremos más cerca de la verdad se está equivocando algún día nos entenderemos todos pero estaremos muy fuera del agua mientras estemos en el agua la verdad es siempre contrapuesta par e impar ejemplos la divinidad o ceos que le pasa al dios de pitágoras recordemos que los pitagóricos vienen después de los órficos y los órficos en grecia tuvieron mucha importancia como todos saben mejor que yo le pusieron órfismo o vaquismo o entusiasmo o empuje a las ideas filosóficas y de ahí nace esta idea de dios empujada por la por la dynamis por la fuerza por la tensión de que nos habla pitágoras cualquier creyente dice pitágoras sabe lo que son los dioses hoy se oye oh dios pues bien si alguien te dice si alguien quiere textos de estos tenemos en castellano un hermosísimo libro que son los filósofos presocráticos decir de kirk que traducido bueno con textos griegos pero traducido al español que se puede biblioteca hispánica de filosofía se puede usar porque además de poner el texto griego que hay que tener a mano siempre está la traducción y el comentario muy bien hecho lo he traído al red porque como lo voy a usar hoy y el sábado conviene que lo tengamos a la vista lo aconsejo para aquellos que tengan tiempo y quieran ver como pensaban los dientes repito que son hitos del pensamiento y que nosotros modestia aparte estamos ahora por aquí pero sí modestia aparte pero estamos gracias a ellos porque esta cordillera nuestra o esta punta nuestra la sostienen las montañas de ellos que están por debajo si ellos se retiraran verían ustedes que rápido se hunde todo esto eso es lo que estamos haciendo en humanismo montar ladrillos sobre los que están montados la verdad no se hace justamente desmontando y empezando radicalmente como hacemos hoy hasta hoy todos eran idiotas yo voy a poner la pared y el hombre se queda viejo y muerto y ha hecho dos metros de pared si en vez de considerarte un mundo idiota hubieses dicho los otros parecen un poco raras pero son dos metros y voy a llegar encima te mueres de viejo y son cuatro metros de altura ya es lo que debemos hacer nunca se hizo la cosa tan mal que no se pueda utilizar decía Pitágoras pues los dioses si tú los presentas como algo definido y concreto dice mentira es falso ¿por qué? porque la divinidad es como es justamente no solamente el par y el impar sino el impar del par y el par del impar quiero decir si algo más hondo hay que los números son los números de los números que son los dioses o sea es decir los números son ya la masa elemental en que se edifican las cosas si algo tiene todavía de meollo el número es también numérico y estos son los dioses y por tanto solamente se pueden expresar de una forma numérica y contrapuesta así pues tú dirás los dioses viven en el Olimpo si te paras esto es mentira ¿qué has de decir? ¿sabes? si dices viven en el Olimpo los que te escuchen dirán ah pues el Olimpo es una montaña muy hermosa y ahí están los dioses en juerga eterna felices ellos en el Olimpo te entenderán mal has de decir los dioses viven en el Olimpo este es un par por ejemplo ahora lo contraposición pero el Olimpo no es comparable a nada de lo que conocéis ahora te acercas a la verdad o sea yo te quiero decir lo que es la juerga de los dioses ¿no? y te lo digo ¿cómo te lo digo? te digo la juerga de los dioses es el Olimpo muy bien pero el Olimpo no es nada de lo que tú conoces entonces ¿en qué quedamos? eso no es por ejemplo el dios Júpiter Júpiter es alto Júpiter es alto es una afirmación positiva digamos el par pero ahora has de destruirla y poner la intención si quieres que te entiendan y has de decir Júpiter es alto pero tú no puedes tener idea de la altura de Júpiter porque la altura de Júpiter no es alta como ninguna altura que tú conozcas sino mucho más alta luego Júpiter es alto pero no es alto como tú te lo imaginas es alto pero no es alto Júpiter es bueno sí pero no es bueno como tu padre que da bofetadas y tenía muchas cosas Júpiter es bueno pero no es bueno con ninguna de las bondades que tú conoces luego es y no es ser y no ser esta es la realidad de las cosas bien así tenemos una contraposición pitagórica y espero que entendida como en la próxima lección en Roma hablaremos del ser y no ser que ustedes por otra parte ya conocen y desde el existencialismo que explicamos el año pasado más todavía no voy a insistir mucho pero esta es la gran lección de los pitagóricos la realidad no es estable la realidad es inestable la realidad no es un punto la realidad es una tensión un elástico y la formulación de esta realidad será tanto más verdadera y objetiva cuanto más se acerque a esta tensión cuanto yo más logre escribir o describir una tensión más cerca estoy de la verdad esto se da en las ideas repito y en la vida nuestra vida es una tensión como veremos ahora a continuación por ejemplo la vida es una tensión entre la vida y la no vida entre la vida y la muerte por ejemplo los que han leído a Herbert Marcuse están viendo por donde andaba el hombre el hombre unidimensional no es más que la traducción de Pitágoras y desde hace 30 años 20 años Marcuse bueno así pues la vida es una tensión desconfía de ti cuando tengas paz y confía en ti cuando estés en guerra guerra que es guerra de pares e impares cuando se peguen los números en ti estás cerca de la verdad lo mismo pasa con las ideas desconfía de las ideas serenas y tranquilas aquellas ideas que se sirven como un pan ahí está la hogaza cómetela falsa idea y confía en cambio en las ideas de pugna en las ideas de lucha cuando se dicen el sí y el no esto es así pero no es así yo quiero esto pero no esto esta es la formulación de una verdad nunca una verdad es rectilínea no es nunca monolítica es siempre de dos de un par de contrapuestos o de dos bloques contrapuestos y la electricidad o tensión que nace entre lo que es y lo que no es esta es la formulación de la verdad después de Pitágoras pasamos ya ya estamos en el finales del sexto a Heráclito y yo suplicaría que lo que hemos pintado es la pizarra aunque no sea obra de arte se retenga porque como ven los griegos y sobre todo nosotros estamos edificando la cordillera sobre montañas evidentemente habría que pensar este cero sobre qué está montado y lo sabemos por ejemplo el saber índico o persa retengamos lo del agua de Tales de Mileto que es el origen sostén y lugar de regreso de las cosas que quieren volver a triunfar en la contraposición par e impar en los pitagóricos y ahora veremos a Heráclito quizá antes de pasar a Heráclito deberíamos decir que la sorpresa que uno se lleva cuando habla del mundo griego y sobre todo de la profundidad del pensamiento humano aquí ya es profundo como ven es que no es sencillo pensar es un poco el andar del gorrión a saltos si los hitos del pensamiento forman unas puntas de cordillera el mismo pensamiento nuestro es una línea quebrada es una punta de cordillera por ejemplo no encontramos jamás en los ríos una idea estable vamos a ver el agua ah pues el agua no no el agua de una vasija o de un lago no hablamos de ese agua es un agua hirviendo de de gérmenes de posibilidades de golpe sale uno pero este no tiene más remedio que volver al agua o sea un agua llena de vida llena de movimiento llena de promesa que donde es menos viva es justamente donde llamamos vida nosotros tú dirás hombre esto es vida mira aquí hay un hombre y todo eso de aquí abajo no lo ves ni sabes de dónde viene el hombre ni los que le aupan por debajo nunca te has enterado hay mucha más vida en el agua que fuera del agua y nosotros vemos la vida de fuera del agua ni siquiera sabemos nada de cuando estuvimos en el agua durante siglos y miles y millones de siglos y conocemos nuestra existencia de emergencia del agua que dura pues 70 años sin darnos cuenta que tenemos 70 millones por delante debajo del agua y nos quedan otros tantos por debajo del agua cuando nos muramos por ejemplo aquí mismo pues tenemos que el agua es dinámica no es estable se mueve hierve de posibilidades y además las ofrece constantemente de forma que hay que sumergirse otra vez para llegar a ser algo en el caso de los pitagóricos llenos ya de experiencia más dinámica digamos religiosa en el sentido dinámico nos encontramos con la contraposición los pitagóricos dicen no no la realidad la realidad el pino por ejemplo la alcachofa que hablábamos el hombre la idea tienen en su interior si los abres bien en su interior hay dos cosas contrapuestas una tensión la realidad es un elástico cuanto más tirante es más realidad es fíjate cuanto menos real es más cerca están los polos y menos tirante es curioso la vida por ejemplo evidentemente la piedra misma no nos manifiesta la tensión que hay en cualquiera de nosotros claro tú dirás es que yo poseo más verdad y más vida que la piedra claro por eso tiene menos paz fíjate y el pino ya se mueve un poco más que la piedra porque ya ya crece por ejemplo y vive sí pero el pino tiene una paz que tú no tienes y sin embargo la piedra tiene una paz que el pino no tiene ¿por qué? porque hay más vida hay más tirantes en el hombre y luego en el pino y luego en la piedra Heráclito llegó a más y dijo podría suceder que entendiéramos que aquí está el polo A y aquí está el polo B y aquí está un elástico tirando y esto es lo que llama la verdad el ser Pitágoras Pitágoras llama ser a esta tensión esto es el ser como ven de una forma primitiva Tales lo había dicho esta tensión es el hombre la vida que sube y entra y sube y se mueve es una cierta tensión los pitagóricos nos dicen el ser es esta tensión y Heráclito dice cuidado si llegáramos a pensar que entre A y B es un elástico tirante y que la tirantez es el ser de A y B el ser es lo tirante si crees que este elástico está tirante de una forma estable te estás equivocando también fijarse es que la misma tirantez es inestable lo que hace que esto esté tirante es que todos los habitantes de aquí caminan hacia allá no solamente están tirantes sino que es una tirantez de energía hoy diríamos quizá protones o quien sabe que una tirantez de energía que va caminando se está trasvasando energía de A a B y de B a A constantemente de forma que la oposición par e impar que tenemos aquí y la tensión que nace es una tensión no de un elástico sin más una tensión viva en la cual corre vida y Heráclito decía dos cosas elementales que hay que recordar siempre uno no se baña nunca dos veces en el mismo río esa es célebre la expresión de Heráclito cosa que los humanos no piensan claro lo dicen los griegos tan elementalmente que no nos sorprende ¿verdad? vayan ustedes al Manzanares a ver si esta mañana se bañan en la misma agua de ayer nadie se baña jamás en el mismo río en primer lugar porque el agua en que te bañaste ayer ya pasó y en segundo lugar porque ni la temperatura ni la circunstancia ni el ambiente ni tu talante son los mismos hoy que ayer ya no te bañarás nunca más pero esto es un un paradigma nunca repetirás nada en tu vida nunca una mañana que disfrutas del nacer del sol se dará una vez es un apax no se repetirá vendrá otra vez sol vendrán otras mañanas pero las sensaciones que tendrás no serán nunca las mismas tú puedes tener un amigo un hijo un marido una persona la cual quieras ningún día le querrás igual y si viene otro amor en tu vida nunca el segundo amor será como el primero no que sea mayor o menor esto no quiere decir nada no será igual mayor o menor será pero no será igual las ideas tampoco son nunca las mismas las situaciones del mundo de la religión de la persona del ser no son nunca las mismas una persona no se baña jamás en el mismo río dos veces y segundo el cosmos el cosmos quiere decir el mundo que conocemos y el que no conocemos toda la creación para los griegos es un verbo no un sustantivo es lo más lo más hermoso que nos toca decir hoy y lo que quizá mejor debemos aprender al terminar con Heráclito Heráclito era un gran un hombre muy introvertido por lo que dicen y muy buen pensador no solamente es que no te bañas dos veces en el mismo río por ejemplo no solamente es que nunca la tensión entre A y B es siempre igual nunca es igual y cada vez que tiras y aflojas se hacen situaciones nuevas nunca se repiten sino que es que además es la ley universal el cosmos el universo el hombre las ideas y las cosas no son sustantivos no existen sustantivos son verbos están en constante conjugación esto ya hay que ser muy griegos para decirlo esto no se sabe decir ni siquiera hoy pero como el verbo es es tiempo es devenir y el sustantivo en cambio es estable la piedra y la piedra está aquí y estará veinte siglos aquí la piedra en cambio el verbo no amar ser amado amaba amaré amé eso son movimientos es un verbo pues bien lo que está pasando tanto fuera de nosotros digamos hoy en las galaxias cuanto en la bola de la tierra cuanto entre los hombres cuanto entre las ideas de los hombres y las convivencias humanas esto no son más que verbos que se conjugan no tienen ninguna realidad digo que es lo mejor que diremos la realidad de las cosas no es la realidad es la irrealidad el ser de las cosas no es ser es devenir lo que hace que una cosa sea no es lo que es sino lo que camina a ser estas ideas ya son nuevas ya son de ayer pero miren ustedes quien las dijo y que bases se han puesto y que no deben ser cambiadas estas ideas lo que tienen que hacer es sumergirse en el agua de vez en cuando volver a emerger pero superarlas ya es difícil se podrá construir encima anularlas no y lo que no puede hacer el humano sobre todo es ignorarlas estas cosas no se pueden ignorar so pena de caer en un primitivismo total es como el que ignora la escritura pues hijo estas puede ser un fenómeno pero ignoras algo vital algo que te potenciaría las inmensas potencias que tú tienes estas ideas de los riegos y otras que veremos las hemos escogido un poco como ven son tan elementales tan vitales que enseñan a pensar es lo que pretendemos en este curso como he dicho al principio no hacemos historia de la filosofía que no nos interesa además adrede no situaré demasiado las cosas justamente para hacer un sistema humanístico de pensar que es el esfuerzo que debemos hacer hoy los humanos porque estas ideas tienen el peligro de hundirse no pasa gran cosa si se hunden no pasa gran cosa solamente pasa cosa a aquel a quien se le hunden estas ideas ellas si se hunden volverán a salir durante 20 años no pasa nada pero si se hunden mientras yo hablo a mi me está pasando algo muy serio si para mi se hunden yo me empobrezco automáticamente por lo tanto no se trata de salvar ideas meterlas en la alforja y ver si pasamos la frontera del siglo XX con las alforjas llenas de ideas viejas de todas formas se meterán en el agua y volverán a salir no se preocupen lo que si debemos hacer es que los humanos del siglo XX no seamos tan pobres que dejemos que al pensar y al matarnos de pensar cosas serias olvidemos ideas que nos podrían apoyar nuestro pensamiento y hacerlo mucho más sólido y sobre todo evitar que se tambaleen las columnas del pensar como se está haciendo hoy que se están diciendo cosas que ignoran 25 signos de pensamiento y esto no se hace nunca impunemente nunca impunemente pues se paga muy caro muy caro no solamente repitiendo cosas que no deberían repetirse sino incluso repitiendo cosas que no haría falta repetir sino edificar encima de ellas volvamos al cosmos y al verbo del cosmos si ustedes leen algún texto de los de Heráclito se darán cuenta de que tanto él como los suyos insisten mucho en esta idea que ya la dejo de base para entrar en el mundo griego y romano digamos helenístico del próximo sábado hay que hacer un lavado de cerebro hoy no en aquellos tiempos para quitar hojarasca si no inútil por lo menos que nos desvía la atención quiero decir si alguno de nosotros tiene la idea de que lo que manejamos nuestra vida misma es algo estable y sólido debe hacer un esfuerzo para quitar esta idea esto es falso no hay nada estable en nuestra vida lo único estable es lo inestable lo que nunca cambia lo que de verdad se mantiene es lo que no se mantiene es como cuando dicen esta palabra no tiene definición su definición es no tenerla como por ejemplo la palabra Dios muy bien pues aquí igual las ideas y las grandes realidades a un nivel superficial a flor de agua tienen definición si tú le preguntas a un niño quien es Dios te lo dirá enseguida un teólogo no te lo dirá tú le preguntas a un inexperto quizá a una computadora o qué es yo que sé el alma del mundo la esencia la construcción del mundo la estructura te lo dirán pero el que lo sepa bien no te lo podrá decir desleo recurrirá a contraposiciones y te dirá es esto pero ten cuidado que no es esto esto de entrada lo segundo te añadirá enseguida es que ten en cuenta que cuando de una cosa estamos diciendo algo estamos cayendo en un error de historia que es propio de la historia bueno ya lo dije el año pasado no hay por aquí pintarlo si usted me pregunta qué hora es cuando yo le dé la respuesta diré una mentira a su pregunta yo nunca puedo responder qué hora es a usted porque cuando responda ya no es la hora de cuando usted preguntaba bueno entonces no puedo yo coger la historia y decir vamos a ver en el siglo IX en Francia está Carlomagno ha recortado la historia y la he fijado es como en la película te la fijan bien Carlomagno pero eso es falso Carlomagno nunca estuvo fijo en la moviola cuando la fijan es falsa la moviola la moviola se mueve lo que estamos viendo es un movimiento luego fijar una cosa como poner a la mariposa el alfiler y fijarla es matar la mariposa es matarla claro entonces cuando yo cojo una cosa y la defino le pongo el alfiler y la clavo la he matado por tanto no te la defino viva y tú me preguntabas viva qué es pensar estructura toma esto falso yo te doy el pensamiento muerto pero como es vivo el pensamiento si te lo defino muerto no te lo defino entonces Heráclito dice todo el universo el cosmos entero es un verbo está en constante conjugación por tanto cuanto más dimensión histórica le des más verdad le das de otra forma en cualquier definición de cualquier cosa siempre debe entrar el tiempo mi padre es bueno está mal dicho siempre al entrar el tiempo yo tendría que hombre es bueno de vez en cuando eso ya está ahora te acercas más a la verdad que cuando dices mi padre es bueno o por ejemplo digo yo te seré fiel toda la vida déjale tiempo eso es un momento fijo es verdad en este momento tú quieres decir esto quieres decir tu sentimiento de ahora cuando lo acabaste de decir quizás ya no era tu sentimiento de cuando empezaste dale tiempo luego la realidad es el tiempo que corre la realidad de las cosas es el devenir es la conjugación por tanto cuanto más devenir haya más realidad hay eso lo explotó una una compañera nuestra todavía viviente Simone de Beauvoir el hombre cuando es de verdad hombre si llega a serlo es cuando se muere porque está lleno de tiempo cuando nace no es nada porque está vacío de tiempo ¿ven ustedes dónde van las ideas de los griegos? incluso hasta el pensamiento actual francés hasta Sartre y sus compañeros y decía al principio y ya termino que yo quisiera que cogiéramos bien esta mañana esta idea porque la vamos a explotar mucho a lo largo de estos días no nos hagamos una idea fija después de la escolástica hasta hoy un mundo fijo nos ha traído ideas fijas y pensamientos fijos e incluso alabamos y admiramos a las personas por las ideas fijas por ejemplo este no cambia nunca de idea decimos y le admiramos Ortega decía este es el burro claro el burro nunca cambia de idea porque es una conjugación muy lenta conjuga ya lo creo que conjuga crece también y come natural pero conjuga poco el hombre que conjuga de verdad al cabo de cinco minutos ya no está donde estaba donde tú le buscabas ya no está si tú buscas un hombre en el mismo sitio de ayer le estás ofendiendo búscale en todas partes menos en el sitio de ayer si ese hombre ha caminado ha conjugado no está ahí ya ha caminado bueno decía que desde la escolástica nos hemos hecho ideas fijas y admiramos las personas y las ideas como los libros por lo que dicen mira este libro este siempre dice lo mismo porque no conjuga es un libro muerto es muerto este nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos dicen bueno ha salido una historia de la filosofía el año pasado y el profesor un poco chulo dice sí pero ya es vieja el año pasado ya es vieja pues sí esta es la maravilla de nuestro siglo las cosas envejecen rápidamente lo cual quiere decir que tienen la cabeza muy fuera del agua si envejecen rápidamente el espacio y el tiempo las machacan rápidamente segundo envejecen rápidamente significa que cada vez se ve más la tensión entre par e impar envejecen rápidamente significa que cada vez más se conjuga más rápidamente ese es el pensamiento que quiere decir bueno pues tengamos en nosotros la idea de que el ser de las cosas es la inestabilidad el ser de las cosas es la historia pero las cosas no están aquí fijas no hay esencias programadas eso hay que explicarlo más y lo veremos después no hay almarios almarios lugares donde las almas y las ideas estén metidas no existen están evoluciones hay cosas que devienen y se conjuran y que cuanto más tiempo ha pasado por una cosa o una idea más realidad tiene porque el tiempo es no solamente el control de la verdad sino el hacedor de la verdad las cosas se hacen y se purifican con el tiempo creo que hemos de terminar hoy diciendo que el próximo viernes como me dijo Miguel que dijera habrá seminario a las siete y media en el consejo superior el tema que yo he propuesto es el del tránsito del mundo romano a la edad media o como dicen los franceses leso de los ojos el nacimiento de Europa y explicaremos un poco justamente esto este movimiento de ideas que en movimiento e insensiblemente están engendrando realidades las ideas muertas no dan realidades las ideas vivas como conjugan están engendrando continuamente de todas formas si alguien tuviera otras ideas que proponer para seminario y quisiera proponerlas lo puede hacer al inscribirse con Miguel Alfonso y veríamos luego de o meterlas en el programa o cambiar la propuesta que yo hago que es de hacer el tránsito de Roma a la edad media y para terminar como hoy tengo un poco de prisa podemos hacer un poco de diálogo tenemos diez minutos si les parece yo suplicaría antes del diálogo que no solamente nos circunscribamos un poco al tema de hoy sino sobre todo que si alguien está como las lapas aferrado a su piedra inmóvil que saque de una vez estas ideas porque si no no nos entenderíamos si lo queremos decir violentamente diría que el método que vamos a seguir es de tirar abajo todas las ideas estables como algo estable e intocable incluso la idea de religión que he aludido algunas veces y hacernos la idea de que la realidad es evolutiva evuelve constantemente deviene constantemente se está haciendo las cosas se están haciendo quiero decir que somos espectadores de un mundo que se hace no de un mundo hecho y se hace no solo sino que lo hace la realidad de la cual formamos parte nosotros puesto que en el meollo del meollo el meollo nuestro de nuestras ideas de la alcachofa y del cosmos es el mismo como decían los griegos por tanto en el fondo fondo somos hermanos de todo lo que existe y es y como todo lo que existe y es es devenir somos hermanos de lo que es en cuanto devenimos y somos hermanastros los traicionamos en cuanto nos fijamos y no queremos devenir el hombre es el único ser que es capaz de frenar el devenir las cosas no lo pueden frenar porque son ciegas el devenir por debajo de la conciencia humana es ciego y deviene por encima de la conciencia humana es consciente y puede no devenir por tanto si hubiera un fracaso del cosmos se debería siempre al hombre jamás a ninguna otra fuerza bueno lo dejamos así quieren que abramos el diálogo no sé si tendremos tiempo espero que sí hay que definir religión como entendimos el año pasado me parece a ver si acierto con el camino si quizás es fácil si usted me preguntara ¿qué es religión? usted está muy seguro de lo que yo contestaría no tan seguro ¿verdad? porque la idea de religión ya estoy en lo que quiero decir la idea de religión si la tomamos como muchas veces se toma es un error en cambio la religión si es algo es la respuesta a la pregunta íntima de cada cosa ¿verdad? cuando dices ¿para qué está esto? ¿para qué sucede esto? ¿para qué es esto? la respuesta es siempre religiosa quiere decir es trascendental va más allá de mi propia constitución estable entonces digamos así va más allá de la puntita va corre en este ambiente esta es una respuesta religiosa y una situación religiosa en cambio si usted va a la religión aquí como estamos tentados de hacer la sitúa aquí entonces estoy en un error porque empequeñezco la religión siguiendo a los griegos tendríamos que decir cuando usted me pregunta por lo fundamental o yo respondo por lo fundamental o estoy en el error bueno pues lo fundamental lo llamamos religión los dioses ¿ha quedado claro o todavía no? mucho así lo quise decir ahora evidentemente hay mucho que hablar del tema yo considero que mucha mucha religión si no se especula bien y no se fundamenta bien no cae por ejemplo intentémoslo y usted lo verá enseguida no cae por ejemplo en Heráclito usted cree que puede casar la idea de religión con Heráclito que dice que nunca uno se baña dos veces en la misma agua del mismo río tiene usted esta idea de la religión o tiene usted una idea de la religión que pueda decir todo es una evolución todo es un verbo la religión también se conjuga la religión de hoy no es la de ayer y la mía de hoy no es la de ayer eso es lo que por ahí hay que moverse para entender lo que es religión también la idea de religión evidentemente no el objeto en sí que no nos interesa la idea que es humana es una evolución y una tensión evidentemente eso de que el creyente sea un hombre feliz logrado la paz de la tierra y un seguro del cielo es una religión falsísima esto es totalmente falso incluso cristianamente hablando totalmente falso la religión no es nunca un seguro de nada es una aventura vaya usted a Hebrón en Israel no se lo aconsejo que está muy movido aquello y verá usted el gran sepulcro de Abraham 19 siglos antes de Cristo y todavía está la inscripción en el sepulcro dice Abraham Abinu que impresiona Abraham nuestro padre y va todo el mundo y nadie protesta jamás o sea todos los creyentes que van allí sienten que aquello es verdad Abraham nuestro padre y porque es nuestro padre en la fe Abraham porque Dios le dijo deja tu tierra la hacienda de tus padres y tu patria y emprende un camino que ya te diré a donde lleva esa es religión ese es el padre de nuestra fe ahora el que dice ah no estoy muy bien en la casa de mis padres tengo mi historia religiosa no las quiero cambiar no quiero que me las toquen esto se queda en el sitio pero no es nuestro padre en la fe la fe es una aventura un camino es que no se puede decir mejor es una tensión es el par y el impar es la conjugación lo que pasa que ha habido tantas predicaciones religiosas podría invocar un griego Platón Platón dice lo humano pero Platón ya es mucho más reciente es el cuarto lo humano tiende a envejecer oiremos siempre voces conocidas ya muy pronto lo humano tiende a envejecer y envejece cuando se solidifica y la solidificación de lo humano tiene lugares rincones propios que son la religión y en la religión el lugar más propio de la solidificación de lo humano son los sacerdotes le diría bien a alguien anticlerical conocer estas cosas para tirarlas bien ¿ven? o sea que la religión tiene un peligro y es solidificar las cosas y dentro de la religión los representantes oficiales de la religión estos más tienden a solidificar no es nada raro por tanto que la religión se nos predique de forma sólida cuando no lo es como cosa estable yo diría que no bueno yo diría que depende un poco de cómo se propongan si se proponen como una cosa intocable hacia el futuro entonces es un error evidentemente ahora si son cosas intocables sobre las cuales debemos caminar que es diferente entonces sí hay cosas que son intocables evidentemente yo diría de que depende un poco de cómo se formule la realidad quizá afortunadamente exactamente otra vez como no nos bañamos en la misma agua depende de los casos esas ideas son las que deberían quedar así que me tengo que despedir porque ¿sabes?